Cuatro sujetos balearon a policías de Guadalajara y obviamente se generó un intenso operativo policiaco. La balacera se originó en el cruce de avenida Río Nilo y Mercedes Ellis. Al marcarles el alto en su auto, los sujetos dispararon contra los elementos de seguridad. Al repeler la agresión, los gendarmes hirieron a uno de los tipos y detuvieron a los otros tres. Además, les fue asegurada el arma de fuego. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¡Gracias!